¡Cuidado un calvo! Muy buenas chicos, bienvenidos a... No digas cuidado un calvo como si fuese algo peligroso Parece ser que no lo han visto One Punch ¿Y qué? No hay nada más peligroso que Saitama Pero Saitama es buena persona Y calvo Y no es peligroso Es peligroso para los enemigos ¿Tú eres enemigo? Podría serlo Pero eres malo Bueno, nos hemos convertido por arte de magia Ha desaparecido hasta la puta mierda del ritmo, tú O sea, ha roto el juego ¿Qué ha pasado? El calvo ha roto el juego Ha desaparecido el corazón Mira, mira, mira Soy calvo, me paso el forro por el... Saitama, tío No necesitas ritmo ¡Apróen! Mira, mira, mira Va a ser mejor que juegues con eso, yo creo ¿Por qué no juegas con el teclado? ¿O con eso? Juego con esto siempre ¿Sí? Siempre he jugado con eso Entiendo Bueno, bienvenidos Bien hallados ¿Qué estás a...? Nos hemos metido en dragones ¿Cómo has podido buguear el juego a este nivel, tío? No sé, pero lo voy a volver a intentar Vete a... Vete a zona 1 No quiero... No me da tiempo ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Yo qué sé? A lo mejor tengo que ir a por el dragón Espérate, espérate Vamos, 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 chaval Que el calvo está en falle No ha funcionado para nada Mira al dragón, se queda Sí Quizás sea un súper mata-mata, ¿sabes? O sea, a lo mejor esto te viene a ti mejor Porque eres súper rápido dando botones ¿Quieres que lo intente? Es imposible, no se puede llegar allí Es súper imposible Yo lo intento Una vez, solo una vez La cosa sería entrar ahí arriba Luego volver Justo cuando, ¿sabes? ¿Qué? Quizás a lo mejor justo cuando lanza el... 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 El dragoncito ese de mierda a los... Lo has hecho, lo has hecho, lo has hecho Vale, creo que la cosa es conseguir Se supone que tienes que llevar el ritmo, tío ¿El ritmo de qué? ¿De qué? Si no me sale el puto corazón de abajo Oye, ¿por dónde? ¿Qué ha pasado con el corazón? No lo sé, no lo sé Hemos roto el juego Ya, toma Arriba y abajo, tío Espérate, espérate Tranquilo ¿Qué está pasando? Reinicio rápido, abajo Y ahora, y... No Eso es Cuidado Amigo Ahora ya puedes ir a enfrentarte a él Tú... Ahí te va a corralar y no vas a poder matar Ya, está muerto Ahí va Claro De un golpe te mata Pero no pensé que podría atacar hacia arriba ¿Por qué no? ¿Es un dragón? Porque está echando aliento hacia adelante Tío, no sé No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado con el corazón Pero se ha ido a la mierda Nada A lo mejor, como has muerto tantas veces Te lo han puesto en modo newbie Tú, que soy del corazón a tomar por culo ¡Bum! ¡Bum! ¿Qué estás haciendo? Te has cargado toda la gracia del juego He buggeado el juego muchísimo, tío ¿Algo hemos hecho tú? Va, me da igual Venga, va Buah, así es mucho más divertido Pero que... Pero no te vuelvas loco Que este juego sigue siendo igual Lo que pasa es que... Eh... Ahora los bichos se mueven mucho más rápido A la vez que te mueves tú Que no, que no ¿Entiendes? Que a mí me la pela todo Que tienes que tener cuidado todavía Mira, he comprado... He comprado una llave Que tienes que tener cuidado Que yo no tengo cuidado con nada, coño ¿Pero estás tonto o qué? Que tienes que tener cuidado Que te estás cargando el sistema de juego ¡Woooh! ¿Pero qué es...? ¡Woooh! No, tío Tío, hemos jodido mucho el juego, de verdad Vamos a ver Vuelvo a decírtelo Ahora los bichos, por alguna razón Supongo que es el poder del calvo Cambia de personaje Pero, pero... Yo creo que la chica es la que tiene el corazón Pero, ¿cómo? El calvo es para tonto ¿Cómo hemos cambiado de personaje? Hay una escalera que pone cambiar de personaje Tío, métete ahí ¿Dónde pone eso? Dios bendito ¡Frat! ¿Dónde? ¡Tronco! ¡Una escalera! Sí, una de las escaleras Selecciona el personaje, tío ¿Quién es esto? ¡Soy un bardo! Mira, me quiero convertir en el perro Volt Pero no me dejan Dove Como el desagrante ¡Ja, ja, ja! Venga, vente a Cadence Modo cadencia Claro, tío Es que el calvo va a lo suyo Como es un bardo Es el que marca el ritmo, ¿sabes? Empieza a tocar las lluvias de Castaber El oso y la doncella Y todas esas putas mierdas Y dice Aquí los monstruos los muevo yo ¿Dónde vas? No sé A probar otro aceldragón Ahora que tengo ritmo ¡No hay ritmo! Esto se convierte en el puto bardo Fuera, fuera de aquí Fuera de aquí Fuera, regresar al vestíbulo Esto se va a ver Vete a modo historia ahí abajo Me voy, me voy Me voy, me voy Me convierto en la tía buena Y para adelante Quedarme No, me voy a dar Vamos a ver Fran Te lo digo De putísimo corazón ¿Como el de abajo? Como el de abajo Tienes que mirar el ritmo de los bichos Y cómo se mueven Que no, que lo Si solamente se mueve hacia abajo ¿Por qué te pones debajo, tío? Que no, que no tengo que mirar El ritmo de los bichos Tengo que mirar el corazón todo el rato ¿Estás tonto? Que no, que el corazón Lo oyes con la música Los bichos atacan Hacia donde se mueven Es sencillo Joder, me ha quitado toda la vida Normal Si es que estás atacando a lo loco ¿Cómo que a lo loco, tío? ¿Cómo que los bichos Se atacan hacia donde se mueven? Arriba más izquierda Puedes utilizar una bomba Abajo más izquierda No sé qué he hecho He dado arriba más izquierda Soltar Porque me has dicho Arriba más izquierda Abajo más izquierda bomba Y ahora muere ¡Muero! Es un juego muy jodido de grabar, puto ¿Cómo se llama nuestro amigo? Eder Eder, Eder Nos has jodido bien Nos la ha metido bien por el culo, Eder Lo has hecho aposta, Eder Para reírse de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que buscabas Mira cómo folla ese zombie Vale, 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 vale ¿Ya te has enterado de cómo atacan los bichos? Voy pillando el culo Capítulo 2 Capítulo 2 Te has enterado ya de cómo va Vamos a ver Vale, vale, vale Tienes que atacar a ese puto bicho Pero al ritmo Espérate, porque no es fácil ¡Pero si eso estaba hacia abajo! ¡Tú lo has visto! Mira cómo huele las cadenas Puta escaleta de mierda Vamos a pasar la primera mazmorra, tío Jamás Me voy, no quiero... No, 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 voy a... No, 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 me voy ¡Irte, vete! Si lo primero que tienes que controlar es el ritmo Dos capítulos y no controlo Pero vuelvo... No vamos a pasarnos la primera mazmorra Yo tengo que hacerme la idea de ello ¿Qué dijo lo tocaba hacia arriba? Escúchame, que hay mucha gente Bueno, gente Hay muchos bichos Venga, a ese le tienes ya Pero no te... Que no puedo parar de moverme Coge al bardo ¿Cómo voy a coger al bardo? El bardo... Hace que los bichos no se muevan hasta que te muevas tú Y se convierte en un ajedrez guay ¿Entiendes? Pero tío... Entonces no hay ritmo, no hay gracia Ya Venga, boom Mira, tienes un mapa de puta madre ahí abajo Bueno, yo me quito los cascos ¿Por qué? No hay ningún sentido Te estás perdiendo Uy, cuánta gente A ver Sal de ahí Deja que vengan Sal de ahí ¿Cuál es tu puto problema? Tío, puedo atacar ahora, tengo espadote ¿Cómo te lo has equipado? Si antes no sabías Porque se equipa solo al parecer A ver, amigo Eso es Los slimes verdes se quedan en el sitio Son fáciles de atacar Sí, sí, lo sé Los azules se mueven arriba y abajo Después de atacar por la derecha No me preocupes Todo lo demás, ni puta idea Hay que estudiarlo Hay que estudiar... Mira, un esqueleto verde, tú Vamos a ver Primero a poner esqueleto verde ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un fantasma o algo así Bien, bien atacado Creas que venías a por mí, eh Fantasma ¿Y el esqueleto verde? No sé Me estoy sacando bastante el rabo ahora ¡Mierda! Me jode perder el ritmo ¿Qué es esa mierda? No sé, no sé Hay un agujero ahí de la muerte ¿Quieres que me meta por ahí? Seguramente muera ¿Por dónde? Por el agujero ¡Oh, wow! Joder, ha habido una batalla Que era imposible de ganar Pero este juego va muy a lo loco Muy, muy a lo loco Más difícil que Dark Souls Zona 1 todavía Por favor Vamos a probar modo No se puede pasar de la zona 1 Vamos a probar modo plataforma de baile Me pierdo de amantes Practica en este modo hasta que estés listo Ah, de puta madre O sea, más práctica Como no hemos tenido suficiente Vale, vale, me voy Vamos allá Me voy, me voy ¿Cómo salgo de aquí? Salir del vestibulo Salir del juego En serio En serio Escúchame ¿Quieres jugar tú un ratito? No Esto lo jugaré yo a mi bola Yo aquí no Así no puedo jugar Desafío Sí, sí, sí Yo quiero desafíos Desafío diario de multizona Todos Todos obtienen la misma mazmorna ¿Qué traducción es esta? No sé Le has quitado la cabeza al esqueleto Le has quitado la cabeza al esqueleto Soy un Soy el cortacabezas, ¿no? ¿Cómo se llama? No hay uno Dios bendito Por favor Yo creo que Que necrodancer ¡Eeerr! ¡Eeerr! ¡Eeerr!